La juventud es una de las etapas más hermosas de la vida. Es donde el ser humano tiene las fuerzas para mover montañas, tiene el ímpetu, el deseo de alcanzar metas grandes. Es el momento en el cual Dios nos permite soñar, nos permite pensar en un futuro lleno de bienestares, lleno de bendiciones de Dios. Y es por eso que nosotros queremos tomar este momento en el cual vive la juventud en esa etapa tan hermosa que Dios da, para que ellos se acerquen más a Él, para que ellos sientan que Dios está ahí, para que ellos se sientan motivados a buscarle y con la necesidad de estar más cerca de Dios. Nuestro mayor propósito siempre será el llevar a la juventud de la iglesia a un momento de intimidad con Dios, donde ellos puedan expresarse libremente de lo que ellos estén sintiendo en su corazón y saber que Dios siempre estará ahí para acobijarlos, para acrucijarlos, para poner situaciones en sus vidas, para que ellos puedan alcanzar sus metas, para que ellos puedan alcanzar y tener una vida llena de paz, donde precisamente lo que se le dijo a Josué, todo será prosperado en su camino y para que todo le salga bien. Entonces nuestro mayor objetivo es llevar a la juventud a ese punto y es por eso que nos damos la tarea de estar en este centro Lake Williamson, donde nuestro objetivo primordial es que el joven esté más cerca de Dios a través de actividades, a través de la recreación sana dentro de la iglesia, porque son jóvenes y el joven es divertido, es atrevido, es alegre y queremos que el joven de la iglesia de Dios sienta eso, que no se sienta cohibido, sino que al contrario, esa alegría y esa fuerza que tiene dentro la pueda sacar para que se pueda seguir forjando en el camino del Señor. Es importante que tengamos todo lo necesario para el joven se sienta bien, para que el joven se pueda expresar libremente, para que el joven pueda experimentar una adoración profunda y una conexión con Dios, para que pueda en él nacer la necesidad de vivir una vida junto a nuestro Dios. Nuestro motivo de visitar las instalaciones de Lake Williamson es precisamente para eso, para elaborar un programa eficaz, donde tanto el joven pueda vivir un momento de adoración y de alabanza, de aprendizaje junto con nuestro Dios y también se pueda despejar de la rutina que tienen siempre y tener un momento de esparcimiento donde ellos puedan compartir metas, compartir planes, compartir situaciones tanto fáciles como difíciles que han vivido en su vida con otros jóvenes de su edad, con esa misma mentalidad y de esta manera puedan ayudarse siempre para alcanzar la vida eterna. Nuestro mayor anhelo siempre será surcar caminos, ver la manera de que todo lo que está disponible para nuestra amada iglesia podamos utilizar de la mejor manera, no para cambiar nuestra fe ni aún mover la doctrina porque sabemos que eso es pura y es eficaz y hasta el día de hoy ha permanecido, pero sino que dejemos lo que hemos hecho hasta el día de hoy, dejemos el esquema que siempre hemos tenido y de esto ordinario que siempre hemos llevado a cabo, extraer todo lo necesario, juntar y recopilar todo lo fuerte para que de lo ordinario podamos llegar a alcanzar la excelencia y lo extraordinario que sabemos que nuestros jóvenes van a poder otorgarle a la iglesia, al cuerpo de Cristo y sobre todo para honra y gloria de nuestro Dios. queremos divertirnos, queremos llegar a un momento de hermandad, queremos que la juventud se sienta querida, que se sienta que tiene la oportunidad de ser oída también, que no los vamos a juzgar, sino que queremos estar ahí para apoyarnos, para seguir adelante en el camino de nuestro Dios. Confía en el camino que Dios ha dejado para ti. La confianza en Dios siempre traerá bendición. ¡Gracias!